Conejitos tienen compañía. Y vaya que compañía. Diana. ¿Qué, Blondie? Mira, estamos teniendo una conversación seria con las ratas, así que hablemos después. Blondie, no es un buen momento. Sal de aquí. Estamos enfadadas y a punto de tomar nuestros uniformes. Chicas, cálmense. Yo también soy mala y odio a las conejitas. Se me adelantó. Eso fue un gran error, Blondie. George. ¿Qué? ¿Qué sucede? Estamos en shock. Chicas, cuéntenme todo lo que pasa en la escuela. Y George. Maestro Mike, los perdedores no escuchan, solo hacen lo que quieren. Y luego están las ranas, siempre andan por ahí haciendo gestos. Especialmente Blondie, parece como si le exprimieran un limón en el ojo. George, ¿cuál es el problema? Se supone que debes controlar la disciplina en toda la escuela. Mike, estoy a cargo de la disciplina escolar. Nadie corre, todo normal. ¿Chicas? George, no me lo tienes que decir. Nadie responde a tus comentarios. Especialmente las futbolistas. Siempre dicen que eres un policía pésimo. George. No, las futbolistas. Las veré. Les mostraré el pésimo policía que soy. Hola, Maestro Mike. Hola, George. Hola, conejitas. Chicas, necesito hablar con ustedes. Yo tengo que bajar. Sí, Maestro Mike. Te escuchamos. Chicas, quería hablarles de los basquetbolistas. Hoy se durmieron durante toda la clase. ¿Cuál es el problema? ¿Dormidos? Ni idea, Maestro Mike. ¿Qué tenemos que ver? Las chicas y yo nos fuimos directo a casa después del entrenamiento de ayer. Creo que sé de qué se trata esto. Es que Romeo compró una nueva PlayStation. Mascota también. Por cierto, el Maestro Mike pasó toda la noche con los basquetbolistas. Ya veo. Pensé que habían ido al club con ustedes anoche. Maestro Mike, hace mucho que no vamos a los clubes. Tenemos una competencia pronto. No tenemos tiempo para clubes. ¿Somos libres ya? Sí, chicas. Son libres. Yana y Lialia, mantengan la escuela en orden. Si algo va mal, vengan a mí. Creo que George ya no puede soportarlo. Bien, Maestro Mike. Conejitas. Sí, Yana y Lialia. Las escuchamos. Chicas, vengan aquí. Queremos hablarles de sus trajes. ¿Vamos a llegar a la cafetería hoy? Quiero un latte. Los trajes son importantes. Tenemos que ver si hay algo mal. Chicas, vamos. Díganme qué pasa. Sus trajes están muy bien. Los lavamos y planchamos. Y ahora huelen fresco y a caramelo. Y se los llevaremos al camerino esta misma tarde. Gracias, chicas. ¿Algo más? El recreo no es una banda elástica que puedes estirar. Esperen, ¿han visto a Mascota? ¿Está en la escuela hoy? Sí, eso es todo. No hay más preguntas. Solo queríamos hablarles de sus uniformes. Maya, tu mascota está en el café. Entró como sonámbulo. Rayos, ha estado jugando esos juegos toda la noche. Bien, chicas. Gracias. Sí, los trajes de porristas huelen fresco y a caramelo. Yana, ¿qué importa? Hicimos nuestro trabajo y nos pagarán por ello. Sí, fresco y a caramelo. Te contaré un gran secreto. Escribo historias. Sí, sí. Y ahora están en un nuevo juego móvil. Protagonistas pintorescos, triángulos amorosos, secretos peligrosos. Me esmeré mucho para que las historias sean interesantes. Y ahora puedes no solo leerlas, sino también manejar la trama tú misma. ¿Jugamos? Mascota, despierta. Zachary, no puedo. Se me cierran los ojos. Muy bien, chicos. ¿Qué hacen todos aquí? Tomen su chocolate y siéntense de una vez. Solo tenemos sueño. Es nuestro problema que quieran dormir. Cerraron todo el bar. Romeo, deja de hacer girar la máquina de chicles. Ya te comiste tres. Cami, me pican los dedos al usar el control. Déjame. Anoche jugaron PlayStation toda la noche. Yo estoy bien. Me dormí. Estoy animado. Están como zombies. No jugaste porque no te dejaron usar el control. Basta, Michael. Toma tu chocolate a tus basquetbolistas y ya siéntense. Trabajamos con calma. Los basquetbolistas llegaron y empezaron a fastidiarnos. Romeo, pará. Solo tomaré uno más. No vamos, no le grites. A mí también me duelen los dedos cuando juego PlayStation toda la noche. ¿Estuviste con ellos por casualidad? No, dormí en casa. Oye, cuidado. Básquetbolistas, hay más espacio. ¿Por qué están sentados aquí? Muévanse, ranas. De verdad, parecen zombies. Hola, basquetbolistas. Ni siquiera nos han notado. Mascota, no te reconozco. Hola, chicas. Hola, Maya. ¿Seguro que jugaron videojuegos toda la noche o estaban de fiesta? No, Diana. Estaban jugando porque Romeo me envió un video y todos estaban allí. Muy bien. Cam y Ais, tomaremos cuatro limonadas. Blondie, es la peor idea que he escuchado en mi vida. No, Sonia. Ya lo decidí. Es hoy o nunca. Blondie George dijo en un lenguaje claro que no puede pasar nada entre ustedes dos. Sonia, no. No me rendiré. Sonia, deja de intentar disuadirla. Todo el mundo sabe que Blondie no se rinde. Chicas, no me siento cómoda aquí. Esa mascota me aplasta con su traje. Ranas, no me rompan el oído. Tengo sueño. ¿Escucharon? Sophie, no grites. Estamos discutiendo asuntos importantes. Blondie, tu importante asunto está poniendo tenso a todos. Gracias, Yami. Chicas, estoy en shock. Los basquetbolistas ni siquiera reaccionan. Zachary tiene las gafas puestas para aparentar. ¡Mascota! Maya. ¿Practica? Me sorprendes, mascota. Mascota, hoy hay entrenamiento. No te quedes dormido y sé puntual. Basquetbolistas, cuando abran los ojos, vengan a nuestro vestuario. Tenemos que hablar. Romeo, no deberías estar dormido. ¿No ves que soy linda? Sí, es una práctica. Debiste dormir, salpudo. Los juegos son nuevos y nadie dormirá por eso. Vamos. ¡No, oren! Tenemos que hablar con las conejitas. ¿Qué les pasa a los basquetbolistas? No lo sé. ¡Conejitas! Vaya, en verdad me asustaron. No es gracioso, conejitas. Como sea, estamos teniendo una charla seria. Denos cinco minutos. ¿Hablan en serio? Las escuchamos. Me pregunto de qué hablaremos con ellas. Está bien, Nopa. Escucharemos lo que quieren. Sí, empezarán a hablar de alguna tontería sobre el cuarto de entrenamiento. Futbolistas, escuchen. El cuarto de entrenamiento es solo para basquetbolistas y porristas conejitas. No queremos hablar del cuarto de entrenamiento. Queremos hablar de nuestros uniformes. Ellos desaparecieron. ¿Es algún tipo de broma que estás haciendo sobre mis amigas? Futbolistas, no lo hicimos. Créannos, no nos importa su equipo o uniforme. No nos distraigan con sus trivialidades. Buena suerte, chicas. Chicas, no son ellas. Estoy sintiendo que son ellas. ¿Qué vamos a hacer? Nos vengaremos de ellas. No están. Cuando descubra quién se llevó el uniforme de Loren y su equipo, no lo dejaré en paz. Hola, futbolistas. ¿Nos llamaron? Sí. ¿Están todos? Los perdedores están aquí. ¿Jugaremos fútbol? ¿Futbolistas decidieron hacernos una práctica de demostración? Sí, por fin tengo la oportunidad de mostrarles cómo juego al fútbol. Sub, ¿no ves que están molestos? Seguro que no nos invitarán a jugar al fútbol. ¡Alto ahí! Tenemos una pregunta, perdedores. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Por qué esa sorpresa? No jugaremos al fútbol. Futbolistas, ¿cuál es el problema? ¿Qué pregunta tienen? Uniformes, chicos. Uniformes de fútbol. ¿Qué uniformes, futbolistas? No estamos en ningún equipo. No tenemos nada. Tengo deportivos. Puedo entrenar así. Dima, Kevin. No necesitamos uniformes para entrenar. Los compraremos. El uniforme de Loren y su equipo, ¿quién los tomó? Miren, no tengo intención de quedarme aquí durante una hora. Cualquier cosa sobre Loren y su equipo no nos interesa. Futbolistas, adiós. Dima. ¿A dónde van? Sí, Loren. Averiguaste algo sobre los uniformes. Le preguntamos a todo el mundo. Nadie sabe. Rayos, tengo una camiseta nueva. Nunca la he usado y nuevos zapatos. No, quien lo haya tomado hablará. Saksu, regresen. Perdedores, no voy a estar aquí una hora. Digan quién se llevó los uniformes de las chicas. ¿Cuál es su problema? Ratas. Sí, las vi. Estaban sacando un montón de uniformes como este del gimnasio. ¿Ratas? Muy bien, Loren. Ahora sabemos quién se los llevó. Son idiotas. Vimos las ratas. Se llevaron los uniformes de las conejitas para limpiarlos. Entonces no. Dima, Loren es tu novia y su uniforme desapareció. Averígualo tú solo. Kevin. Dima, tenemos que encontrarlos. ¿Sabes, Loren? Creo que son unas cerdas. Ensucian los uniformes y ahora hacen un gran escándalo porque les faltan. Dima, ¿quién se lo dijo? ¿Qué? Ya escuchaste, Sara. Chicas, vamos. No puede ser. ¿Ya somos libres? Largo. Pueden jugar fútbol si ustedes quieren. ¡Oh, vamos! Dicen ser futbolistas. Kevin ni siquiera puede hacer un pase normal. Bien, basquetbolistas, ¿cuáles son sus excusas? No tendrán ninguna excusa. Diana, ¿no las ves? Están sentados y les pesa la cabeza. Cariño, caminaba a casa. Entonces Romeo me dijo, vamos a mi casa, tengo un play nuevo. Y yo no quería ir. Romeo tiene el FIFA en su PlayStation. Romeo tiene una consola. El FIFA está en consola. Basquetbolistas, el maestro Mike ya está enfadado con nosotras por estar dormidas en clase. ¿Saben por qué tenemos sueño? Porque él juega durante el día y nosotros por la noche. Sí, sí, esperábamos a que se terminara. Michael, pareces un niño pequeño, siempre jugando con tus huevos. ¿Qué parece? ¡Es un niño pequeño! Una vez que tiene en sus manos el control, no puedes arrancárselo. Hablaremos cuando tengamos un control en las manos. Nadie te deja jugar, por eso te ofendes. No estoy ofendido, ¿sí? Es suficiente, Timmy. Basquetbolistas, ¿recuerdan lo que acordamos el día de hoy con ustedes? Programamos entrenar más temprano para tener más tiempo libre. Y vamos a ir al cine. ¿Cine? No podemos. Ni hablar, chicas. Tenemos entrenamiento esta noche. ¿Cómo que tú tienes entrenamiento y yo no? ¿Qué dicen? Creo que los chicos están mintiendo y no quieren ir al cine con nosotras porque se van a casa a dormir. ¿Es verdad, Zachary? No dormiremos. Tenemos práctica nocturna. ¿Verdad, chicos? ¡Sí! ¡Mascota, lo olvidé! ¡Eres basquetbolista! ¿Mascota, levantaste la mano? Lo siento, chicos. Tengo tanto sueño que ni siquiera pienso. Muy bien, chicos. La película se cancela esta noche por su culpa. Mira, Zachary, tenemos práctica todos los días por el resto del mes. No habrá otro día como este. Sí, Romeo. Quédate en casa y juega con tu consola. Ah, chicas. Puedo ir al cine con ustedes. No tengo práctica. Y no estoy jugando a la consola. Gracias, Timmy. ¿Mascota? Sí, chicas. ¡Practica, mascota! Ya voy. Vamos, mascota, aguanta. La última pizca de fuerza. Solo tengo que ir al gimnasio. Diana, piensa en lo que te dije. Puedo llevarte al cine cuando quieras. Escucha, pequeño. Que yo no vaya al cine con Diana no significa que tú puedas ir con ella. Vuelve a jugar con tu consola. ¿Saben algo de eso? Julie, nunca lo escuché. Julie, ¿segura de que es verdad? Chicas, he visto anuncios de depilación de caramelo. Miren esto. ¿Qué? ¿Están celosas o qué? Sería algo que daría envidia. No estamos celosas. Estamos sorprendidas de su arrogancia. De no ser por ustedes, seríamos asistentes de vestuario de las conejitas. Tienes razón, Karina. Hubiesen. Ahora somos nosotras. Las únicas en las que confían sus trajes. Buena suerte, losers. ¡Qué cabras! Chicas, las conejitas se van a arrepentir de haber confiado sus trajes en las ratas. Estoy segura de que las ratas no se ofrecieron solo por caridad. Bien, chicas. Julie, muéstrame la depilación de caramelo. Estoy muy interesada. Sí, y te dije que era nuevo. Observa. Vamos, conejitas, sus trajes. Lialia, cuelga el traje. Las chicas vendrán a ver sus trajes limpios y perfumados más tarde, como siempre. Yana, pienso que... ¿Qué, Lialia? ¿Sabes qué pienso? Yana, ¿recuerdas cuando éramos porristas conejitas? Lialia, no recuerdo. Somos cool, asombrosas. Las conejitas son hermosas. Somos cool. Lialia, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, Yana. Pongámonos estos trajes y gritemos el lema del equipo. Bien, hay orden aquí. ¿Orden? Y hay orden aquí también, lo que significa que todos están en clase. Y que no, soy pésima. ¿Shorch? Chicas, ranas. Blondie quiere hablar contigo. Blondie, nos haremos a un lado para que tengan privacidad. Buena suerte. Chicas, nada de andar por la escuela. Chicas, nada de andar por la escuela. Es hora de clase. Vayan al aula. Shorch, esto es muy importante. Me di cuenta de mi error. No creo que Blondie lo consiga persuadir. Ya vieron el estado de ánimo de George. Sí, es demasiado estricto. Por culpa de Blondie, ahora nos va a tratar mal. George, tengo entendido que tienes una novia y que no tienes muchas posibilidades, pero si alguna vez rompes con ella, por favor, dímelo. Blondie, estoy harto de ti. Ranas a clase. ¿Por qué, George? Porque me metiste en problemas. ¿Acaso quieres que me despidan? ¿No? ¿Qué tiene eso que ver? Todo. Mike me dijo que si los estudiantes no siguen las reglas, yo no pertenezco aquí. Las reglas de la escuela. Tal vez esta sea su venganza. ¿Sí, George? Tal vez se trate de eso. Ranas, por última vez. A clase. Blondie, vamos. Reglas de conejitas. Todo lo relacionado con ellas me molesta. Hola, ranas. ¿Hay algún problema, George? No, no hay problema. Las ranas se confundieron de piso. Tienen clase en el primer piso. Salgan de aquí rápido. ¿Las ranas se confundieron? George, será mejor que tengas cuidado. Creo que el maestro Mike te advirtió. Muy bien, chicas, vamos a la práctica. Chicas, no quiero ningún problema. Váyanse. Odio todo lo relacionado con las conejitas. No es fácil trabajar aquí. Somos cool, asombrosas. Las conejitas son hermosas. Estoy en shock. Ups. Lialia. Chicas, cuando lavamos sus uniformes, nos dimos cuenta de que se encogieron y decidimos estirarlos. Cuando los trajimos, nos dimos cuenta de que eran demasiado pequeños. Diana, Lialia, el uniforme se encogió y decidieron estirarlo. No piden demasiado. Lialia tiene mi uniforme. Diana, ¿acaso llevas mi uniforme? Chicas, sabía que no deberíamos tener a las ratas como asistentes de vestuario. Yo siempre se los dije. Tenía razón. No es para tanto. Solo nos pusimos los uniformes un rato. Incluso si decidimos recordar cuando éramos porristas conejitas. Digo, ¿cuál es el problema? No es un gran problema. Quítate mi uniforme. Diana, ¿quién es ver a Nastia enfadada? Mira, Nastia, nos conocemos muy bien. No tengo miedo de tu maldad. Y tú, Maya de pelo rizado, no me levantes la voz, porque puedo hacer que no solo pierdas el uniforme, sino el equipo también. Diana. Diana y Lialia, por favor, devuelvan el uniforme a Nastia y Maya. Y no cometan más errores. De lo contrario, podemos despedirlas. Bien, ustedes ganan. Tal vez incluso reclamemos el lugar de Maya y Nastia. Diana, cierra la boca. ¿Qué? Maya y Nastia. Diana y Lialia están bromeando. Blondie. No se metan. Conejitos tienen compañía. Y vaya compañía. Diana. ¿Qué, Blondie? Mira, estamos teniendo una conversación seria con las ratas, así que hablemos después. Blondie, no es un buen momento. Sal de aquí. Estamos enfadadas y a punto de tomar nuestros uniformes. Chicas, cálmense. Yo también soy mala y odio a las conejitas. Se me adelantó. Eso fue un gran error, Blondie. ¡George! ¿Qué? ¿Qué sucede? Estamos en shock. Blondie quiere salir. Ayúdala, George. Odio a las conejitas. Blondie, tú me enfermas. Y ahora, Diana y Lialia, quítense los uniformes. O enojarán a la mascota. Solo para no enojar a la mascota. Tomen sus uniformes. Qué día tan raro. El mundo está mal. Esto también ocurre en Opa. Muy bien, chicos, denle like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Y vamos a practicar. Hasta luego a todos y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El uniforme! ¡Espera, Nastia! ¡Adiós! ¡Adiós!